¡Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más de la Academia de Tratación Unida! Ok, vamos hoy a trabajar el canal de YouTube, ¿verdad? Este canal es nuevo. Estamos usando hoy el ejemplo de nuestro amigo José Ramírez. Entonces, el canal número uno, le vamos a hacer una cabecera que quepa con las medidas perfectas para él y que tenga que ver exactamente con todo lo que él, ¿verdad? Su marca, que son Diamonds and Rocks, ¿verdad? Pues vamos a ir a la aplicación que se llama Fotor.com. Ok, vamos a ir a Fotor.com y nos va a llevar a la página donde entramos. Y entonces, aquí te van a dar diferentes opciones. Vas a escoger la que dice YouTube Shunner Art. Aquí vamos a escoger, están los que tienen los diamantes, que esos son pagados, hay que pagar, y están los que no tienen nada, que esos son gratuitos. ¿Verdad? Pues puedes agarrar uno de los gratuitos que te gusten. O puedes hacer uno tú mismo. Por ejemplo, vamos a ver lo que hay aquí. Fíjate, dado que mi cliente utiliza, está promoviendo su libro, yo diría que lo mejor que podemos hacer es poner el libro. Pero entonces, mira lo que podemos hacer, usar una de estas medidas para que sea la guía, ¿verdad? Y que nos quede bien. Por ejemplo, puedo agarrar este. Que de aquí, entonces, ya yo sé que esto es lo que se va a ver en los teléfonos, ¿ven? O sea, que me tengo que ir por este tamaño. ¿Verdad? Entonces, lo que hago es que agarro entonces el libro, le doy Import y busco. Fíjate, este está perfecto. Entonces, puedo agarrar el libro. Tiene que ser de la medida, ¿verdad? Entonces, también tengo el logo. El logo era blanco. Entonces, vamos a hacer el logo de otro color. El logo lo hice en otro programa, que se llama Canva. Estos son, esta no voy a dar la clase, ¿verdad? De Canva, porque es otro tema. Pero son programas gratuitos que puedes combinar. En este caso, para hacer lo que estoy haciendo, no es el gratuito de Canva. Pero si ya uno, como siempre digo, si tú vas corriendo y adelantando en tu carrera, como marketer, pues toca también invertir, ¿verdad? En programitas que te ayuden a hacer un trabajo bien chévere. Excelente. 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 Entonces, podemos quitar el fondo. Y entonces, lo subimos acá. Excelente. Entonces, podemos quitar el fondo. Que a lo mejor no era el fondo que queríamos, ¿verdad? Podemos poner otro fondo. Ah, mira si no bajo, no bajo PNG. Ah, que sí, sí, sí. Tengo que darle dos y Transparent Backround. Ahora sí. All right. Este lo guardamos. Y volvemos a bajarlo con el fondo transparente. Entonces, aquí podemos... Entonces, aquí podemos... Aquí te a ver. Un poquito más... Un poquito más... José. Un poquito más... Vamos a ver cómo va quedando. Lo bueno es que lo puedes probar aquí. Mira qué chévere se ve. de cualquiera de las formas en la computadora y en el teléfono el teléfono se ve perfecto le va a encantar yo sé que sí vamos a ver otra vez no lo puedo agrandar más porque lo daño perfecto se le puede poner un fondo backgrounds, aquí hay backgrounds vamos a ver aquí tienen los diamantitos son los que hay que comprar no, no se puede poner porque tienen una foto nuevamente está perfecto alright let's go vamos entonces a sacarlo ¿cómo se saca? pues vamos a donde dice compartir entonces aquí vamos a ok And save. Ajá, está bajando. Y ahora vamos al canal de YouTube. ¡Bien! Vamos acá, vamos al lapicito. Y le decimos editar cabecera del canal. Aquí vamos a seleccionar una foto de tu ordenador. Y vamos a Downloads. Aquí está. Está perfecto. Puedes decir Ajustar, sí, pero yo no creo que necesite. Y está The Show. Mira qué bien. Y la foto del bien Clean Cut. Me encanta. Y bueno, aquí ya han visto cómo hacer una cabecera para tu canal de YouTube. Profesional y buena y rapidito. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye-bye.